Bueno, vamos a dar comienzo al segundo bloque de nuestra jornada y para ello tenemos a distintas empresas chilenas destacadas con presencia internacional que nos acompañarán en un interesante conversatorio y voy a dejar con ustedes a Gustavo Cuevas, vicepresidente de Tracma, abogado de la Universidad de Chile, con un posgrado en la Universidad de Asas de París y socio fundador de Cuevas Abogados. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos en el segundo bloque de esta presentación. Pasamos de la agencia pública de atracción de inversiones con la presentación que ellos llevaron a cabo en los diferentes sectores de interés. La verdad que el sector de energía en Chile se ve muy promisorio y hay que tenerlo mucho en consideración, además de los sectores ya más tradicionales de minería y agroindustria. Ahora van a presentar los representantes de cuatro empresas o grupos, hay dos de ellos que son grupos, que son verdaderos íconos en este país. Y tenemos el orgullo de decir que son las multichilenas, o sea, están presentes en diferentes países del mundo. Y una de ellas, en el caso de CEGE, es la filial en Chile, un importante grupo de medio ambiente francés. Las empresas que tenemos son Falabella, que es un consorcio empresarial multinacional chileno, con presencia en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador y Venezuela. Y opera principalmente en los negocios de retail y banca, con colocaciones brutas de aproximadamente 7,9 billones de dólares. Está Quiñenco, que es uno de los mayores y más diversificados conglomerados empresariales de Chile. Participa en compañías líderes de los sectores financieros, bebidas, manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios. En conjunto emplean a más de 74.000 personas en Chile y en el mundo. Betterfly es una plataforma online de beneficios para colaboradores de empresas. Cuenta con una certificación de empresa B y está presente en Brasil, Colombia, Ecuador, España, México y Perú. Nicolás me corregirá, pero creo que es el único unicornio chileno. Y por último, CEGE es una empresa de origen francés, con más de 30 años de experiencia en el tratamiento y la gestión de residuos industriales altamente complejos, con especial énfasis en la remediación de los suelos y sitios contaminados. Bueno, sin más, quiero presentarle al primer expositor de esta mañana aún, que es don Gonzalo Smith Ferrer. Él tiene estudios de la Universidad de Arkansas, en Arkansas, un MBA, en Harvard Law School, como nuestro presidente, en Cambridge, Massachusetts, LLM y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy día se desempeña como gerente de asuntos legales y gobernanza del grupo Falabella, tengo entendido que a nivel regional, y como secretario del directorio. Es director de ICARE y presidente de su comité jurídico. Con anterioridad fue vicepresidente y consultor legal regional de Wohlmann para Latinoamérica y también el director jurídico de Wohlmann en Chile. También tiene, antes, trabajó en distinguidos estudios de abogados en Chile, en Estados Unidos y en España. También tiene una serie de reconocimientos, que son importantes, como el mejor gerente legal reconocido por Leading Lawyers de los años 2015, 2020, 2021 y 2022. Esto es relevantísimo, que es uno de los 100 General Council más influyentes del mundo, según Chamber & Partner, del año 2019. Y otra cosa que es relevantísima en los tiempos actuales, es el mejor aliado de diversidad e inclusión en la profesión legal en Latinoamérica. Bueno, sin más, dejamos a Gonzalo para que nos hable un poco del grupo Falabella. Gracias, Gonzalo, por estar acá. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a RACO también por la invitación. Bueno, después de esa presentación, lo único que puedo hacer es decepcionar, ¿no? Eso está claro. Es lo único que puede pasar hoy día. En fin, vamos a tratar de contarles un poco acerca de Falabella. Me imagino que algunos de ustedes puede que ya lo conozcan, otros no, por lo tanto es una... Es una presentación que busca hacer un poquitito de ecualización, ¿no?, de leveling. Yo creo que va a ser menos de 20 minutos, pero precisamente con el objeto de dar espacio a que sí hagan preguntas en las cosas en que quisieran profundizar, ¿no? Falabella es una empresa, un conjunto de empresas, que nace hace 138 años, 138 años atrás, que nació como una sastrería en la calle Ahumada del centro de Santiago. Era una sastrería de unos inmigrantes italianos. La empresa fue una sastrería durante una parte muy importante de su historia. Y hacia principios de los años 80 estaba en una situación financiera bastante crítica. Digamos que pasados los 70, principios de los 80, una situación relativamente compleja. Y la empresa es comprada por familiares de los fundadores. Se mantuvo dentro de la misma familia, pero fue comprada por familiares de los fundadores. Y ahí la empresa tomó un crecimiento expansivo importante. Se fueron agregando nuevos negocios. Partió en la mano en un momento en que tras una crisis financiera en Chile, había muy poco acceso a la banca, al crédito. La empresa inició una operación de tarjetas de crédito de lo que se conocía como tarjetas de crédito de casa comercial. Una tarjeta que se llama CMR. Y que le daba crédito directo a sus clientes para posteriormente, en el tiempo, de manera evidente, ir abriendo el uso de esa tarjeta, no solo dentro de las tiendas de Falabella, sino también hacia otro tipo de comercios. Esa tarjeta hoy día es el principal colocador de operaciones de tarjetas de crédito de Chile. Y a nivel regional tiene alrededor de 7,2 millones de clientes activos. Y la tarjeta, con posterioridad, dio lugar a un banco, que hoy día es el banco de personas más grande de Chile. Hoy día es el número uno en tarjetas de crédito. No sé si hay alguien del Santander aquí, parece que no. Pero ya lo pasamos. Somos el número uno en tarjetas de crédito, en colocaciones. Y el Banco de Chile. Y el Banco de Chile. Bueno, hace rato lo pasamos al Banco de Chile. Y también el número uno en cuentas corrientes. Adicionado a eso, también en los 80, con el boom económico que surgió a partir de una serie de reformas de carácter regulatorio, la compañía se inició en el negocio de los centros comerciales. Y hoy en día es el principal operador medido por metros cuadrados de centros comerciales en Chile. Si no me equivoco en Colombia también, pero creo que es bien en la presentación. Y a mitad de camino también, la compañía se fusionó con una empresa de tiendas de home improvement, que se llama Sodimac. Y hoy en día también es el principal operador en tres de estos mercados donde participamos en tiendas de home improvement. Eso aquí lleva a que hoy en día somos 90.000 personas con presencia en nueve países distintos. Nuestro propósito común es simplificar y disfrutar más la vida. A veces pareciera que la de todo el mundo menos la de los empleados, pero en fin, ese es nuestro propósito común. Y nuestros valores son el trabajo como un equipo, movernos ágilmente, la pasión por el cliente, cuidar el futuro. Y aquí voy a tener un segundo, a pesar de que todas las compañías tienen valores que quizás podrían predicarse de cualquier organización. Pero les pido que los piensen desde la orientación un poquitito del relato que les acabo de contar. Que es que somos una empresa que se fue haciendo en el tiempo. Esta no es una empresa que haya nacido de una mega inversión de un grupo o un conglomerado que haya decidido poner un negocio e instalarlo desde cero, sino que es una empresa que fue creciendo a lo largo de 137 años con negocios distintos y además una adquisición muy relevante en el camino. Y cuando las cosas ocurren así, llegar a considerarse y ser un solo equipo no es trivial. No es trivial. La agilidad en una organización de 90.000 personas tampoco es fácil. Todos ustedes o pertenecen, o han estado, o asesoran, o prestan servicios a empresas de estas envergaduras y saben perfectamente bien que a veces la agilidad no es uno de los atributos. Mantener la pasión por el cliente cuando uno tiene una complejidad administrativa que movilizar de 90.000 personas tampoco es algo evidente. Y el cuidar el futuro, bueno, eso puede ser que nos caiga y nos quepa bien a todos. Pero como les digo, son valores que en una organización de esta envergadura uno los puede declarar, otra cosa es vivirlo. Este conjunto de negocios hoy día nos ha llevado, miren, me dejé el negocio más chico fuera mentalmente, también somos operadores de supermercados en dos países. Lleva a que en los hechos, y esto es algo que es muy distinto del grupo Quiñenco, nosotros somos un grupo económico cuyos negocios tienen profundas sinergias entre ellos, profundas sinergias. A diferencia de otros grupos económicos que pueden tener una cristalería, una empresa naviera, minería y banca, nosotros somos negocios que entre ellos tienen una cantidad importantísima de sinergias. Y de ahí la relevancia de que efectivamente nosotros operemos como un solo equipo. En Latinoamérica tenemos 36 millones de clientes en la región, 573 tiendas y centros comerciales, ingresos anuales a cierre del 2022 por 14,4 billones de dólares, operamos en 7 países y 7,2 millones de clientes bancarios activos. En Chile, Perú y Colombia tenemos, o sea, Falabella Retail, que son las tiendas por departamento, en lo que devino la sastería, somos el número uno en participación de mercado tanto en Chile como en Perú y en Colombia, tenemos 16 millones de clientes con compra activa y 713 mil metros cuadrados de tienda. Presencia en Home Center, en los Home Improvement Source, tenemos presencia en 7 países, número uno en Chile, Perú, Colombia y Uruguay, 19 millones de clientes activos con compra, 259 tiendas totales. Y nuestra cadena de supermercados, tenemos presencia con ese negocio en Chile y en Perú, somos el segundo en Market Share en Perú, 15 millones de clientes activos con compra y 160 tiendas totales. Evidentemente, nuestros negocios llevaron a que construyéramos un canal de comercio electrónico que se llama falabella.com, ese canal de comercio electrónico hoy día está pasando por un proceso de ajustes y de revisión, pero tiene presencia en Chile, Perú, Colombia y en México a través de una marca distinta que usamos allá que se llama Linio. La referencia a Venezuela, nosotros adquirimos en el año 2018 una compañía que era de un holding alemán, se llama Linio, que es un operador de comercio electrónico y esa compañía tenía una operación en Venezuela, perdón, nosotros no la continuamos en este momento, no estamos operando en Venezuela, una claridad nomás porque lo habían comentado. Pero sí tenemos falabella.com en Chile, Perú, Colombia, en México a través de Linio, 6,3 millones de clientes activos, 160 millones de visitas mensuales promedio y en este canal, en este portal de comercio electrónico, no solo vendemos desde nuestros retailers, o sea, perdón, de nuestros retailers, que son Falabella, Totus y Sodimac, sino también operan sellers que son independientes a nosotros, es un marketplace, y tiene más de 18.000 sellers. Molplaza, que es la cadena de centros comerciales, opera en 3 países y en 16 ciudades, que son Chile, Perú y Colombia, 26 centros urbanos, 4.210 locales dados en arriendo y 270 millones de visitantes al año. Y Banco Falabella o Falabella Financiero, estamos en la pugna por ser el banco número uno en todos los mercados que operamos, que son Chile, Perú y Colombia, ya lo somos en Chile, en banca de personas, en cuentas corrientes y tarjetas de crédito, 7,7 millones de clientes activos y 6 millones de clientes con sus apps en funcionamiento y utilización. La compañía, evidentemente, está preocupada del medio ambiente, era el último de los valores que les comentábamos, tenemos un compromiso de emisiones cero del alcance 1 y 2 de los objetivos al año 2035, lo que implica una reducción del 65% de nuestras emisiones al año 2030. La compañía cuenta con una gobernanza importante y haciendo esfuerzos muy relevantes en materia de diversidad e inclusión. Les puedo contar con mucho orgullo que el año pasado, una organización local que se llama Pride Connection, que promueve la diversidad, la perspectiva del mundo de la diversidad sexual en la empresa, otorgó una serie de reconocimientos a las empresas que lo hacían bien en la materia. Todas nuestras empresas salieron reconocidas, todas, sin excepción, y de las, creo que fueron 26 empresas reconocidas, nosotros éramos las únicas que no éramos de capital extranjero. Éramos las únicas empresas genuinamente chilenas. Las otras eran operaciones en Chile de empresas extranjeras. Tenemos un compromiso de alcanzar el 40% de nuestros puestos directivos altos y medios estén ocupados por mujeres y subimos este año la categoría BBBA+, en el índice ESG, en acción climática y gobierno corporativo. Además, en materia de innovación, tenemos una iniciativa que se llama Falabella Ventures, que es un fondo que constantemente está buscando compañías, startups, en las cuales invertir y tomamos posiciones minoritarias. Nuestro interés no es tomar el control de esas compañías, sino viabilizarlas para su propio desarrollo y evidentemente en la medida que tengan sinergias interesantes con nuestros propios negocios, ya tenemos un portafolio de siete inversiones en ese tipo de compañías y estamos constantemente en esa búsqueda y también en relación con la tecnología, tenemos una oficina de desarrollo de software en Bangalore, en India, que tiene más de 450 profesionales que están constantemente escribiendo códigos para la compañía. Y finalmente, abrirlo un poco a qué es lo que hacemos nosotros, cuáles son mis responsabilidades en la compañía. Nuestra área legal o el Office of the General Council, si lo quieren llamar así, es una compañía, tenemos una gerencia legal única, en parte dado por el hecho de que se trata de una compañía de varios negocios o compañías con negocios que son con profundas sinergias entre ellos, por lo tanto, nosotros concentramos todo el servicio legal y de gobierno corporativo de toda la compañía, con dos excepciones chiquitas en Mall Plaza, que es la de centros comerciales, nosotros somos dueños del 60%, por lo tanto, por un asunto de gobierno corporativo, ellos tienen su propia gerencia legal y en el Banco Falabella, por una cuestión regulatoria, tienen un equipo relativamente pequeño que está orientado a los asuntos propiamente bancarios. pero todo el resto del servicio legal se maneja desde nuestra oficina corporativa en el centro y está dividida en tres, está dividida en tres áreas y está dividida en tres áreas porque nuestra convicción desde la perspectiva de la estrategia de cómo debemos manejar los asuntos legales de la compañía debe tener un correlato con qué es lo que es la organización, qué es lo que es la organización y nosotros tenemos la convicción de que nuestra y en realidad cualquier organización tiene, por decirlo así, tres almas o tres etos, tres modos de ser. La compañía tiene un modo de ser como un conjunto o un núcleo de obligaciones y derechos en cuanto a persona jurídica y desde esa perspectiva tenemos una gerencia que es la gerencia de asuntos legales corporativos, la primera que aparece a la izquierda, que se encarga de todo aquello que le ocurre a la compañía en cuanto a persona jurídica. La compañía además de eso es un negocio y como tal para responder a ello tenemos una gerencia de asuntos legales operacionales que es la que se encarga de todo lo que le ocurre a la compañía en el desarrollo de sus negocios en cuanto a su negocio. Y finalmente, perdón, y además tenemos aquí me está acompañando hoy día Dafne González que es nuestra gerente de asuntos legales operacionales y está a cargo de un equipo importante de personas y lo hace estupendamente si quieren de verdad hablar con alguien que sepa lo que hacemos conversen con ella en el café no hablen conmigo. Y finalmente la compañía además de ser un conjunto de obligaciones y derechos en la vida jurídica y además de ser un negocio la compañía es un miembro de la sociedad un miembro de la sociedad y desde esa perspectiva la compañía más que administración lo que necesita es gobierno lo que hay que administrar son los negocios la organización lo que necesita es gobierno y por eso tenemos una gerencia de gobernanza ética y cumplimiento que es una función mixta de un conjunto de cosas pero básicamente es como una especie como de ministerio del interior más una contraloría general que revisa que todas las cosas se hagan correctamente y un poquitito de la policía también y es la que mantiene y lleva todos nuestros sistemas de compliance nuestro canal de integridad y la que se encarga también de la redacción de todas las normas internas de la compañía junto con hacer el servicio o el trabajo de análisis jurídico nosotros nosotros operamos como ya vieron en siete países distintos en todos esos países constantemente se están produciendo cambios regulatorios que nosotros tenemos que estar observando y esto es algún fenómeno que yo creo que puede ser interesante para ustedes nosotros llevábamos un control de cuáles eran los proyectos de ley tanto bueno proyectos normativos tanto a ley como a normas de rango inferior que podían tener incidencia en la compañía y hasta hace unos cinco años atrás cinco o cuatro años atrás el volumen de lo que teníamos que estar monitorizando era de aproximadamente se movía entre cuarenta y cincuenta proyectos de ley que podían tener una incidencia crítica en nuestros negocios crítica no son todos evidentemente estos eran los que podían tener una incidencia crítica entre cuarenta y cincuenta y en los últimos años ese número esto en todos los siete países y en estos últimos años ese número pasó a ser de ciento setenta o sea se triplicó la cantidad de proyectos de ley que pueden tener una incidencia crítica y eso nos genera la necesidad de hacer un esfuerzo redoblado hoy día tenemos un equipo de personas que están en constante análisis que incluye de hecho gente que trabajó en el Congreso en el Congreso Nacional en el Legislativo en Chile haciendo análisis legislativo y el trabajo legislativo y que están todo el día revisando qué es lo que está saliendo de manera constante para también alimentar la opinión de la compañía en la posición que nosotros vamos a tomar en los distintos proyectos de ley y de qué manera la vamos a hacer escuchar pero eso también es parte del trabajo que hace gobernanza ética y cumplimiento somos un equipo somos un equipo relativamente grande en total en América Latina el área legal que es central reporta todo hacia el centro corporativo somos aproximadamente 150 abogados en total de 190 personas incluyendo personal no abogado también pero bueno eso incluye la operación en siete países en la multiplicidad de negocios que ustedes vieron ahí que les comenté eso ha abierto a sus preguntas por favor buenos días a todos si si mi colega mi colega no tienen problema haré la pregunta en español porque sería más confortable para el resto de los audios muy interesante la presentación y yo tengo cuestiones que no son legales que son más de negocio porque al final me parece que todos estaremos de acuerdo en que los abogados vamos detrás del negocio entonces saber a dónde va a cerrar el negocio hacia dónde avanza el negocio de Fagavela al final es una pista de hacia dónde tenemos que ir nosotros yo vengo de España yo diría que no sólo en mi firma Manu Benz sino en el resto de las firmas de Pragma diría que uno de los sectores económicos más importantes es el real estate y en particular el retail ¿de acuerdo? en mi país en particular tenemos una empresa muy conocida que ha seguido una evolución probablemente parecida a Falavela que es el corte inglés y hay otros ejemplos en otros países y me gustaría saber porque yo conozco el entorno europeo y lo que me dicen nuestros clientes del sector corte inglés entre ellos propietarios de centros comerciales Unibel Rodanco Westfield Henderson Park diversos operadores de cómo piensan que va a evolucionar el sector de los department stores de los centros comerciales y como Falavela tiene precisamente estas áreas de negocio lo que me gustaría saber es cuál es el futuro que prevéis para los department stores formatos que al menos en Europa hace unos años estaban absolutamente de moda y que de un tiempo para aquí se comienza a dudar de su perspectiva de futuro qué pensáis que va a pasar al menos en Latinoamérica qué pensáis que va a pasar con los centros comerciales no sé si vuestro formato es más un centro comercial downtown un centro comercial más en la fuera en el entorno digamos en el extrarradio de la ciudad cómo afrontáis la competencia que bueno algo nos has dicho la competencia del comercio online que es que vosotros entre comillas me da la impresión de que habéis creado vuestro propio Amazon ¿no? ¿cómo pensáis que van a evolucionar los centros comerciales? ¿pensáis que se van a reducir en tamaño? ¿que van a desaparecer? ¿pensáis que hay oportunidades de nuevos centros comerciales en Latinoamérica? y yo diría que por último es importante ya que todos venimos de otros países vuestra expansión veo que estáis muy presentes en Latinoamérica habéis pensado en otros países por ejemplo Estados Unidos y esta pregunta la agradecerá a Matt de Boston y en Europa por ejemplo ¿habéis pensado en ir más allá de los límites de Latinoamérica? y perdonadme porque me he extendido mucho pero perfecto muchas gracias uy está fuerte ahí sí perdona tu nombre Carlos muchas gracias Carlos a ver voy a responder la segunda luego la primera y finalmente la tercera en cuanto a los centros comerciales yo creo que la realidad de los centros comerciales y del negocio de los centros comerciales es muy distinta en Europa en Estados Unidos y en Latinoamérica muy muy distinta en Estados Unidos es un negocio que está bastante debilitado bastante debilitado yo creo que en Europa nunca ha sido tan fuerte como lo ha sido en general en América y en Latinoamérica ha sido un negocio una actividad muy exitosa y yo creo que la razón por la cual es exitosa es la misma por la cual no creo que estemos ni remotamente de cerca de un ocaso del negocio por el contrario creo que es un negocio súper activo y muy empujante y la razón no es no es muy feliz y es que yo creo que los centros comerciales en Latinoamérica le prestan un subsidio a la ciudad y le prestan un subsidio desde distintas razones el primero es que en general si uno mira las ciudades europeas en el momento en que ellas fueron diseñadas se dieron sus planos y se generó su expansión estaban llenas de puntos interesantes y de cosas que en ese momento eran todas muy ricas y de arquitectura maravillosa y de parques muy bonitos que se hacían en celebración ejaculatoria de los reyes y eso hace que son ciudades realmente con muchísimos puntos de atracción e interés público en donde hay como congregarse esa no es en general la realidad de Latinoamérica si uno mira la entretención en Latinoamérica Latinoamérica tiene el beneficio de tener espacios de naturaleza maravillosos que se pueden ir a visitar y que son de carácter incluso de ellos casi virgen pero las ciudades son bastante más caóticas más desordenadas y carentes de espacios de vida pública como en general uno ve en Europa y ese espacio de vida pública ha sido no sé si decir tomado pero ha sido suplido por la existencia de centros comerciales que son polos en donde se hace mucho más que solo ir a comprar a una tienda son polos de entretención son polos de alimentación y lo vemos cotidianamente si uno compara el tráfico de un centro comercial en Europa de un centro comercial en Estados Unidos versus el de uno en Latinoamérica los clientes en Europa van mucho más solo a comprar que a pasar la tarde y en general en Latinoamérica son una especie de plaza pública por decirlo así esa es la primera razón por la cual el negocio está sano y muy fuerte el segundo también hay implican lamentablemente y esto no sé si explica de todas las ciudades pero también hay implicancias de seguridad los centros comerciales son lugares más seguros para ir a comprar y pasar la tarde en al menos muchas ciudades de América Latina por lo tanto los movimientos yo diría el empuje más lento que han tenido los centros comerciales en Europa y un poquitito del rundown que estamos viendo en Estados Unidos yo creo que es algo que no vamos a ver en América Latina en cuanto a las tiendas por departamento la tienda por departamento a ver la tienda por departamento es un negocio que está en un proceso de cambio sin duda alguna en un proceso de transformación y está en un proceso de transformación no tanto por la amenaza del comercio electrónico no ha sido tanto eso sino por lo que se denominan los category killers o sea los especialistas de una de una de una categoría determinada que establecen tiendas que no dejan de tener tampoco problemas entre ellos o sea si uno mira los category killers la verdad es que varios de ellos en particular en alguno de los segmentos como por ejemplo la electrónica no les ha ido bien y ha sido muy difícil mantener esas tiendas o esas cadenas en funcionamiento a donde yo creo que va a ir y respecto del comercio electrónico también perdona nosotros vimos un boom de explosión del comercio electrónico durante la pandemia importantísimo a nosotros a nosotros la demanda por comercio electrónico se multiplicó por 7 en el lapso de semanas en el lapso de semanas y en Chile no en Salabella en Chile no había capacidad logística para atender esa demanda no existía y hubo que echar guante de lo que fuera para poder cumplir con el nivel de demanda no exento de problemas pero terminada la pandemia el comercio físico se volvió a revitalizar y si bien el electrónico ha tenido una tendencia más o menos a permanecer estable la verdad es que el comercio físico se volvió a revitalizar porque a la gente le gusta ir a la tienda a la pregunta de qué es lo que creo que va a pasar con eso yo creo que vamos a ver tiendas por departamento que van a ser mucho más potentes en sus categorías core que son vestuario belleza perfumería y probablemente con una menor presencia que va a ser un poquito más orientada a que la tienda haga de showcasing de las otras categorías que son deporte electrónica y ese tipo de homenaje muebles pero eso es para allá es donde yo veo que va a ir ese negocio y la tercera era sobre lo de comercio electrónico que creo que lo abordé junto con la primera ¿otra pregunta? Ah, expansión el área geográfica tienes razón no, nosotros somos una compañía con vocación latinoamericana nosotros no tenemos ningún plan no creemos que tengamos una ventaja competitiva y en parte la ventaja competitiva viene del hecho de que nosotros como les comentaba este es un ecosistema de negocios en sinergia nosotros entramos bien y con fuerza cuando podemos disponibilizar la totalidad de nuestra propuesta llevar un solo modelo de negocio a un país determinado siempre nos ha sido más difícil cosa que hemos hecho nosotros en Brasil por ejemplo solo estamos con tiendas de home improvement y no es fácil cuando estás en sinergia con los otros negocios Yuribi ya es tuyo el tiempo ¿no? ¿si? muy bien bueno, muchísimas gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.